El movimiento de corresponsales de la Federación Estudiantil Universitaria y jóvenes de esta casa de altos estudios que se interesan en temas de comunicación expusieron sus experiencias en el sexto encuentro de prensa y comunicación. En la inauguración del evento, el máster en ciencias Roger Gómez, profesor de la universidad, impartió un taller sobre el audiovisual y la ecología de los medios. Este encuentro contribuye a que los universitarios intercambien las mejores prácticas en materia de información y se escogerán los mejores trabajos para presentarlos en el evento nacional de la FEU. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.